Y vive siempre allí, en el sagrario More en mí, habita en mí, Jesús 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 More en mí, Jesús More en mí, habita en mí, Jesús More en mí, hogar estudiar Jesús Eucaristía Yo te quiero recibir En la Sagrada Comunión Purifícame Tú eres la vida Y vives siempre allí En el Sagrario Por el mí Habita en mí Jesús Mor en mí Habita en mí Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Yo te quiero recibir En la Sagrada Comunión Purifícame Tú eres la vida Y vives siempre allí En el Sagrario Mor en mí Habita en mí Jesús Mor en mí Habita en mí Jesús Mor en mí Mor en mí Mor en mí Habita en mí Mor en mí Mor en mí Mor en mí Estudiar Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Amén. Amén. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Ay, que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies, ay, que tú te vas y que yo también, para la Nueva Jerusalén. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Celebramos esta Sagrada Eucaristía. Por Bertullio Marín y Darío Marín, fallecieron lamentablemente a causa del COVID-19, por el eterno descanso de estas almas, de Edilma Cardona y de Luis Alfieri Vázquez. Oremos por Astolfo Moreno, que parece ser que se está dando el milagro de Dios, muy lentamente, lo encomendamos de corazón, nuestro querido amigo y hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y el amor del Padre, y la plenitud del Divino Espíritu, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy conmemoramos a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, al comenzar este mes de junio, mes consagrado al corazón de Jesús. Terminamos el tiempo pascual y proseguiremos el tiempo ordinario. Pidamos al Señor que perdone nuestras faltas, que nos haga dignos de celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, pleno de misericordia, nos alcance el perdón de nuestras culpas, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén,abilirim. Amén. Amén. Crie eleison, crie eleison, crie eleison, crie eleison. Crie eleison, crie eleison, crie eleison. Oremos. Crie eleison, crie eleison. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Crie eleison, crie eleison, crie eleison. Era un paseo permitido en sábado. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. Que preguntan. Que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios. Que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios. Dios, contaré a Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Dios, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios. Cantar, gozar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. plena de sus dones, plena de sus carismas y plena de sus frutos. Nos han dejado los padres de la iglesia una luminosísima estela de meditaciones en torno a los frutos del Espíritu Santo en María y a los dones de María en el Espíritu Santo y hacen un análisis de cada uno de los dones y de los frutos extraordinarios. Es una veta inagotable de riqueza espiritual, marial. Por eso mismo, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, es la primera carismática. Es la contemplativa por excelencia. La que advierte que todo lo ha recibido por gracia y dádiva divina. Sabe que ella no alega ningún mérito y, sin embargo, desde la eternidad fue predestinada en orden a su misión de ser la Madre de Dios. Fue redimida con antelación, como dirá Dunscott. Y fue revestida de todas las gracias propias del Altísimo. Como que no conoció el pecado original y por eso en ella brillaba la perfección de Dios de manera sublime, incontenible e insuperable. De ese modo, ella la que se experimentó pobre, indigna, acepta este plan, se abandona en el mar de la misericordia del Señor y con sus manos vacías, la primera pobre, porque qué distancia hay insuperable entre el Creador y la criatura. Merece, siendo ella pobre criatura, la riqueza incontenible de Dios que entra en su seno y la constituye en tabernáculo de la Trinidad Santa, en trono de la sabiduría y todo por virtud del Espíritu Divino. Y de ese modo, ella engendra, ella vive de la semilla de la palabra que ha sido depositada en su seno y ella alumbra la palabra con mayúscula y comunica al mundo la noticia que no tiene otra que la supere del verbo de Dios que se hace hombre, la palabra que da significado a la historia de los tiempos y que endereza la suerte de la humanidad hacia los bienes escatológicos, hacia la metahistoria, desde la historia. Que hermosa fiesta la de hoy porque nos permite todavía experimentar las mieles del Espíritu Santo, pero contemplado en ella la que se dejó moldear por él de manera perfecta, eficaz. Y es el Espíritu Santo el que la hace madre de Dios, la hace otocos. Es el Espíritu Divino el que permite que Jesucristo sea verdadero Dios y verdadero hombre en su seno. Es el Divino Espíritu el que la constituye en madre, madre no sólo de Jesucristo, sino del Cristo total que es la Iglesia y por ende Madre Nuestra por virtud del Espíritu Santo. Y es el Divino Espíritu el que permite que así como sucediera con su Hijo, también en nosotros se ha esculpido, como dice San Luis María Griñón de Montfort, el propio Cristo en nuestro rostro. Y en esta maternidad participemos de manera inefable de los méritos de Cristo que nos trae la salvación. Es en María que nosotros podemos también hacer la auténtica experiencia del Espíritu Divino. No se entiende entonces por qué muchos grupos que se dicen de la renovación carismática quieran prescindir de María Santísima, quieran dejarla a un lado entusiastas del Espíritu. Pero si ella fue la plena del Espíritu Santo, fue la primera carismática, la que nos dio el ejemplo de vivir los carismas que predicó Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Corintios. Fue la primera carismática y lo sigue siendo porque ella ejerce muchos de estos carismas del Espíritu en bien de la humanidad. Y yo no entiendo cómo los grupos pentecostales reformados o que vengan de otras denominaciones pretendan avivar el Espíritu Santo sin entender que el Espíritu Santo alcanza su misión más alta y sublime en el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso un signo de discernimiento de los auténticos renovados en el Espíritu es la Santísima Virgen María. Que ella nos lleve entonces no sólo al pie de su Hijo Jesucristo sino ante su Divino Esposo para que Él también nos revista de sus dones y carismas para que podamos experimentar la dicha el gozo inefable de nuestra fe. Será el Divino Espíritu el que en el momento de la epiclesis permita la presencia de Jesucristo en el pan y en el vino. Pero ¿quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios pero es también el Hijo de María porque Él es sangre y carne de María y por eso contemplamos la sangre santísima y purísima del Señor sangre que Él le concede a su Madre porque la crea pero que es finalmente la sangre y la carne que ella desde su humanidad le da por virtud del Espíritu Santo por eso también en el momento de la consagración se vive un fuerte momento del Divino Espíritu pero es también un fuerte momento de María Madre de la Iglesia Madre nuestra Madre de Cristo con este gozo sigamos contemplando el misterio inagotable de la salvación de Dios y en Él vivamos y en Él experimentemos el gozo de nuestra fe Amén Haz lo que quieras conmigo Jesús Haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti haz lo que quieras conmigo Jesús haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Señor Jesús te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego te entrego haz lo que quieras conmigo Jesús haz lo que quieras de mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti te entrego te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor a ti Señor Jesús te entrego todo lo que soy todo lo que sueño oremos hermanos para que este sacrificio que es de Cristo y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza alegres en la conmemoración de la madre de tu hijo y te pedimos que por este santo intercambio nos aproveche como aumento de eterna redención por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor este con ustedes y con su espíritu y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Padre Santo fuente de la vida y de la alegría porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza pues en Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu iglesia como primicias de la humanidad redimida por este inefable don con la fuerza del Espíritu Santo la creación entera comprende emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna por eso nosotros unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro y por la acción y fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos los los porque ese es mi cuerpo que se ha entregado por los que se ha Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias por ver el video. Él es Jesucristo, misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto XVI, a nuestro Obispo Rubén Salazar, a sus Obispos Auxiliares, los señores Obispos donde se escucha Radio María, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que hoy congregas en tu presencia aquí, y en sus hogares, en sus iglesias domésticas. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a quienes recordamos este día. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre común con la oración que Jesucristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con su Espíritu, dénse un signo de paz. Añus Dei, quí tolis pecatamundi, miserere nobis, miserere, añus Dei, quí tolis pecatamundi, donan nobis pace, donan nobis. amén. tolis pecatamundi, con su Espíritu, tolis pecatamundi, Él es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de todos los santos. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando el Espíritu de Dios. Va ungiendo ya, va ungiendo ya, va ungiendo el Espíritu de Dios. Amén. 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 Yo no quiero solo un toque especial de ti, santo espíritu quiero que vivas en mí, en tus fuentes de agua eterna, purifícame, y en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, santo espíritu quiero que vivas en mí, santo espíritu quiero que vivas en mí, santo espíritu quiero que vivas en mí. Amén. 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 Y contigo quiero siempre pertenecer enteramente a Jesús, a través de ti. Y contigo quiero siempre pertenecer enteramente a Jesús.